Back in ETV ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Balcon ETV Buenos Aires Esta vez acompañados de un artista que nos ha visitado alguna vez pero con su banda Tres Adonis, en este caso viene para desempeñarse como solista y es nada más y nada menos que Tati Freites ¿Cómo estás señor? ¿Cómo le va? Muy bien, buen día, gracias por invitarme No, por favor, gracias a vos por venir ¿Qué vas a tocar? Voy a saber, no todas las cosas tienen que durar por siempre Bueno, es un tema que grabamos en un segundo disco, pero bueno, el tema es mío y vamos a hacer una cuestión acústica Ah, mirá que bien, bueno, entonces así suena Tati Freites en Balcon ETV Buenos Aires Aún así contengo la simple ira sanguínea Seguro no me recuiré para canalizar Seguro estaré al oír tu bendición A veces la mente A veces la mente no lima las impurezas Solo se reinventa a sí misma sin esfuerzo Calmándonos Calmándonos, desactivándonos A veces Y seguro estaré al oír tu bendición Bendición Dame más de tu rol Dame más de tu rol Dame más de tu sonrisa tan sublime Frente al ordenador Frente al ordenador Frente al ordenador Un atisco de tu fragancia Me reinicia Y seguro estaré al oír tu bendición No, 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 no No puedo esperar Si cuando uno ama enseguecemos él Aunque entiendo que soy apenas nada y más Solo busco lugar Pero no todas las cosas Pero no todas las cosas Tienen que durar por siempre Dame más de tu rol Dame más de tu sonrisa tan sublime Frente al ordenador Frente al ordenador Un atisco de tu fragancia Me reinicia Y seguro estaré al oír Y empiezo a deshojar Y voy disipando Y voy disipando mi plan No puedo ni respirar No puedo ni respirar Seguro estaré al oír Tu bendición No puedo esperar Si cuando uno ama ensegue se lo sé Aunque entiendo que soy apenas nada y más Solo busco lugar Pero no todas las cosas Tienen que durar por siempre ¿Qué? ¿Qué? Y volvete No puedo esperar Y volvete Y volvete Y volvete Y volvete Era muy bien, muy bien, la verdad que es muy interesante la versión acústica ¿no? de este tema. Qué lindo ¿si? Porque originalmente es muy eléctrica, con arreglos así de cuerdas y todo, pero esta cosita así de despojo a veces mejora las cosas. Sí, no, no, pero aparte lo hace más cercano al público porque uno se imagina que lo podés tocar en cualquier parte. Y además es muy interesante que podés hacer esto en solitario ¿no? Este trabajo también es simultáneo más allá de lo que naturalmente hacés con la banda. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, gracias por acercarte. Una consulta a título ilustrativo que por ahí muchos de los fans que nos están mirando se están preguntando ¿por qué está a ti? Qué buena pregunta, mirá, tendré que traerlo a mi padre acá. Si me das un cachito lo llamo por teléfono. Dale, dale, dale. Es un mote. Pero nada, es un mote, o sea, mi nombre es Flavio. Entonces entiendo ¿por qué está a ti? Pero nada. Es una cosa, viste, yo creo que esperaban una hija que se llamaría Tatiana, por ejemplo. Es probable. No había ecografía en la época esa. Claro. Cuando nació el... Es por eso que te tuviste que vestir de mujer hasta los 6 años cuando dijiste papá me carga en el jardín. Me costó mucho, me costó mucho, fueron mucho tiempo de análisis y todo. Pero bueno, logré juntar algún dinero en esa época. Está bien. Igual. Está bien. Bien. Bueno, es importante porque seguramente te ha servido para solventar tus estudios en la etapa adulta. Seguramente. Sí, sí, sí. Pero bueno, no quiero entrar en detalles por ahí de esa parte, una parte oscura de mi vida que pretendo olvidar. Pero bueno, creo que esta guitarra la compré con ese dinero. Bueno, bien, sirvió a la inversión. Bueno, así que ya saben ustedes si están conflictuados con su sexualidad, gracias a los padres que le ponen un apodo que no tiene que ver con su género, ¿no? Ya saben que pueden hacer un buen dinero y comprar una guitarra como hizo Tati, o en su efecto un sintetizador. Bueno, Tati, muchísimas gracias, gracias por abrir tu corazón ante el público. Por favor, yo soy una persona muy abierta, así que pueden contar conmigo para lo que sea y un placer, gracias de verdad por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir. Muy interesante este trabajo que estás haciendo en solitario. Y bueno, como las cosas no pueden durar para siempre, como reza tu canción, digamos, termina acá este episodio. Espero, nos vamos a encontrar en el camino de la vida alguna vez. Bueno, será un placer para mí, voy a ver si compongo otra canción donde en algún momento a lo mejor sea un poco más quedadero. Claro, sí, por ejemplo, alguna que se llame tipo, esto puede durar un poquito más o algo por el estilo. O qué sé yo, si mirás alguna película infantil, hasta el infinito y más allá. Por ejemplo. Entonces podemos estar siempre juntos. Claro, que sería súper interesante. Además, sería muy innovador para el público de Balcony TV porque tendríamos en todos los episodios la misma música. O sea, nadie lo ha hecho. Entonces, creo que podemos abrir un camino. Puede haber ahí una beta que puede llegar a ser, va a resultar muy interesante. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, gente. Nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Por Tati Freitas acompañándonos. Así se va Balcony TV Buenos Aires. Gracias. Backing me TV. ¡Gracias!